La vida no te falla pero te da batalla Si que la gente falla y se pasa de la raya Yo solo quiero aprender a ser un buen hombre y olvidarme que fui ayer Ayudando a mi familia, sacándome la envidia que la gente me tira y escalando pa' la cima Porque quiero seguir solitario, no salir en el diario ni salir de barrio Quiero vivir la vida pensando en el futuro, tantas cosas pa' contarla en un momento absurdo Pero el tiempo pasa y todo el mundo se va, cuando te sentís vacío ahí es hora de luchar Salir de la depresión sin pensar lo que he vivido, crear un mundo nuevo donde no hayamos vivido Pero con poca edad nadie dice lo que pasa, sin pensarlo y sin decirlo sos tu propia amenaza Que va de cáncer, todo el mundo en tu interior donde no vive nadie, solamente vas que vos ¿Qué pasa? Cuando no contás con nadie, cuando vos estás para todo pero ahora no está nadie ¿Qué pasa? Que no dicen la verdad, ocultan la realidad pa' escapar de los demás ¿Qué pasa? En este mundo de mentiras donde el plato de comida se mezquina día a día ¿Qué pasa? Esta es la realidad donde si vos la contás o está mal con los demás Se escucha en la cabeza de los ignorantes Besa siempre positivo y seguí adelante La cabeza no te falla, la mentira es constante A las pibas si la matan o acaso te olvidaste Se escucha en la cabeza de los ignorantes Besa siempre positivo y seguí adelante La cabeza no te falla, la mentira es constante A las pibas si la matan o acaso te olvidaste Sigo solo por mi, donde dice que hay que jugar Y si no sacas la mano ya te la quieren quitar Donde la piba hoy en día no puede decidir Porque si eso está mal o está mal para el país Y seguimos sin decir lo que pensamos Donde el cara dura, pensamos que son hermanos Solo está pasando lo que un día ya pasó Donde alguien advirtió pero nadie le creyó ¿Qué pasa? Cuando no cuentas con nadie Cuando vos estás para todo pero ahora no está nadie ¿Qué pasa? Que no dicen la verdad Ocultan la realidad para escapar de los demás ¿Qué pasa? En este mundo de mentiras Donde el plato de comida se mezquina día a día ¿Qué pasa? Esta es la realidad Donde si vos la contás vos está mal con los demás Solo ahora estoy Solo ahora estoy Si que la gente falla y se pasa de la raya Solo ahora estoy Si que la gente falla y se pasa de la raya Se escucha en la cabeza de los ignorantes Pasa siempre positivo y seguí adelante La cabeza no te estalla, la mentira es constante A las pibas se la matan o acaso te olvidaste Se escucha en la cabeza de los ignorantes Pasa siempre positivo y seguí adelante La cabeza no te falla, la mentira es constante A las pibas se la matan o acaso te olvidaste TRIO PON A las pibas se la matan o acaso te olvidaste A las pibas se la matan o acaso te olvidaste A las pibas se la matan o acaso te olvidaste A las pibas se la matan o acaso te olvidaste